El caos se apodera de zarzuela al filtrars el material que compromete a la reina Leticia. La imagen y el estilismo de la reina Leticia, 51 años, siempre han llamado la atención, pero ahora no para ser el punto central de un debate de elegancia, sofisticación y buen gusto, sino para protagonizar una campaña publicitaria que ya ha causado todo un revuelo en redes sociales. Se trató de la propuesta que hizo la empresa de Deliverivicio, que lanzó al mercado una nueva hamburguesa sin gluten. Para conceptualizar esta iniciativa, que tuvo como eslogan, un sabor muy real, se inspiraron en la imagen de la reina de España y de un icónico momento que vivió en el pasado. En el anuncio, para caracterizarla acudieron a una modelo con rasgos muy similares a la reina consorte, la cual vistió el traje que ella usó durante una visita que hizo junto al rey Felipe al palacio de Buckingham en el 2017 para una cena de gala. En el material publicitario, hicieron ver que la supuesta reina Leticia degustaba esta nueva hamburguesa. Mediante un juego de palabras, presentaron la idea de que este tipo de comida rápida era visualmente muy parecida a una hamburguesa común, pero libre de gluten, tal como ellos hicieron con la reina de España y la modelo. Tan real que podrían parecer iguales, pero no lo son. Si lo fuesen, nos estaríamos metiendo en un buen lío, fue parte de lo comentado en el comercial y como establecieron la analogía entre ambas situaciones.